Tiro libre que se hace y ya viene San Lorenzo a la carga, juega el gol, el gol de Mato, viene, Mato, viene, Mato, tiro, go called, goolt, goolt de San Lorenzo, goolt, de San Lorenzo Mauro Matos, Matos, después de la salida del River, la pelota fue a caer en campo adversario y apareció el eterno goleador, Mauro Matos, con una definición espectacular ante la salida de Marcelo Barobero, una jugada rápida de Mercier para la habilitación de Mauro Matos, quedó mano a mano con el arquero, definió ante la salida de Barobero, el balón se desvió en el portero millonario, en el arranque del partido. Apenas en 6 minutos empieza a ganar San Lorenzo por Matos, San Lorenzo 1, River 0, le baja el Ramiro Funes Mori en dos tiempos, viene volviendo a terreno adversario, el golpe de cabeza para la subida de Piculici, la cambiaron al medio, viene Piculici, le dio el empate, gol, 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 gol que solo voló para la foto, empata el partido River, que hacía todo para llegar a la igualdad de volea, le dio con pierna izquierda, una jerarquía notable de Pisculichi, para resolver, River 1 San Lorenzo 1, a los dos en el primer tiempo, lo hizo Pisculichi, y va River con Carlos Sánchez, a ver si nace una buena relator para el millonario, Sánchez le pega de punta, en el costado izquierdo viene habilitadísimo, Pisculichi la va a bajar, encarado, que bien la hizo, juega el gol, la pone en el segundo paro, ahí está, gol, gol del River, gol, de River, de Teo, de Teo, de Teo, gran corrida de Pisculichi, desahiró los defensores, enganchó, llegó el primer paro, levantó la vista, no vio entrar solo en el segundo paro a Teo, la empujó, la sopló y la mandó al fondo del arco, Gana River 2 a 1, no había llegado prácticamente en el complemento Apareció Sánchez robando la pelota en el fondo, lo habilitaron a Pisculichi La puso para Teo, gana River 2 a 1, en 16 minutos del complemento Lo hizo Teo, el millonario se sube a punto del campeonato Delfino lo termina de expulsar a Mercier A partir de este momento jugará con uno menos San Lorenzo, pierde 2 a 1 Se le viene la noche al equipo del Patón Bausa, el tiro libre para River Un hombre en la barrera, a la altura del mércice del área, centro, arriba de Tomán Martínez Cabezazo, ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡El pibe Bollé! Tenía en la cabeza el gol Bollé El centro es de la izquierda Entró Bollé en el segundo palo Le cambió la trayectoria a la pelota La clavó abajo contra el palo derecho De una volada estéril de Torrico Nadie lo marcó a Bollé Y con el parietal derecho Decreta el tercer gol de River a los 34 minutos River gana 3 a 1 ¡Lo hizo Bollé!